¡Suscríbete al canal! Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 a garbancito no piséis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 soy pequeñito y no me veis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 a garbancito no piséis Pachín, 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 pachín Buenos días, soy el papá de Mar, me llamo Rafa Y vengo a contaros un cuento de una ratoncita que se llamaba Maga y Sera Y Sera se llamaba, ¿vale? Venga, vamos a empezar Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el... de la selva. Sí, pero ¿sabéis de qué va? Tigre, tigre. Hay lobos, hay tigres, serpientes, serpientes, bien. Leones, leones, leones. ¿Es un niño? ¿Os acordáis del nombre de mobuit? Sí, mua. Sí, mua, sí, y vive la selva con los lobos y los leones. Sí, mua, sí, Empieza a montarlo, para que sepan cómo va la historia, ¿vale? ¡Aleluya ya la ha visto! Yo soy el rey de Díaz Agogó, el más mono rey del swing Más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir, ser tu mono me va a aburrir Hola, soy Elena, la mamá de Manuel Lara Y vengo a contar el cuento de A qué sabe la luna, ¿vale? Todos los animales, la luna quieren probar Se estiran e intentan cogerla Pero se echa para atrás Se estiran e intentan cogerla Pero se echa para atrás A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá la luna A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá la luna A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá A qué sabrá